¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un sábado más a los diarios de entrenamiento y motivación Hoy haciendo mandalas Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de los mandalas El sábado pasado, si se acuerdan, hicimos un mandala en hoja blanca Lo pintamos un poco y fue un mandala chiquito Un mandala chiquitito que de hecho yo lo puse acá en la vela para decorar una vez listo Y hoy vamos a trabajar la segunda parte de los mandalas Que dijimos que lo podemos hacer en hoja negra o en hoja blanca Esta es la segunda parte La primera parte la hicimos el sábado pasado Si quieren ver esa primera parte pueden ir a los videos de Instagram TV Y ahí van a ver cómo hacemos como el esqueleto Que es la parte donde hacemos las líneas y los círculos para realizar el mandala Así que nosotros ya vamos a partir de ahí Pero si no lo vieron pueden ir al feed Así que bueno, vamos a pasar a la mesa de trabajo Así vamos a los mandalas Bueno, para los que están por primera vez Les cuento que yo la vez pasada les mostré este mandala Que lo había hecho en una hoja negra con un lápiz gel blanco Tenemos las dos opciones Nosotros podemos trabajar en una hoja blanca con negro encima O viceversa en una hoja negra con blanco encima Así que ahora vamos a hablar un poquito de los materiales que podemos usar Durante la semana me estuvieron mandando mandalas que estuvieron haciendo Y la verdad que me quedé sorprendida Porque hicieron unos colores hermosos Unas combinaciones muy 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 lindas Y Nati de Nina Dibu Que ahí está para que la vayan a seguir Hizo un mandala hermosísimo Pero lo hizo en digital No lo hizo con lápices Y le quedó espectacular Así que te felicito Nati Hermoso tu mandala Y para que sepan que también tienen la opción de hacerlo digital No solamente dibujado Y bueno vamos a hablar un poquito del tema de las puntas Para los mandalas Por ejemplo todo esto que ustedes están viendo acá Según el país se les llama micropuntas Se les llama tiraliña Se les llama microfibra Y en el fondo lo que son Es unas hojitas Perdón no unas hojitas Es que justo estaba agarrando una hoja Son unos marcadores Que son muy muy finitos Que es como la punta que trabajamos la semana pasada Estos son finitos Pero así como son de finitos Tienen distintos números Por ejemplo ahí tengo 08 05 0 0 5 Que el 0 0 5 El que es doble 0 con un 5 Es el más finito de todos Después viene el Por lo general vienen en números impares Perdón En números pares Y a veces aparecen algunos Algunos pares Pero hay de todos los números Del 1 Yo conozco hasta el 8 No sé si habrá más Yo creo que sí Pero ustedes lo identifican ahí Por el tamaño de punta Mientras más pequeña es el número Más pequeño es el trazo Y como les digo El más más chiquito Que yo tengo Es el 0 0 5 En micropuntas es el más chiquito Porque tengo otro Que es como un bolígrafo de gel Que este es de la marca Pilot Que es 0 0 4 Y si ustedes ven los trazos Son súper finitos Igual que el 0 0 5 También es muy finito Bueno este está Súper súper desgastado De hecho me compré otros Porque estaba muy desgastado este Pero fíjense que es finito Y eso justamente Son los que sirven Para hacer los detalles Entonces si nosotros Vamos subiendo de tamaño Por ejemplo este sería Un número 2 Va suavecito El número 4 Apenitas un poquito Más grueso que el 0 2 Yo por eso lo que hago Si ustedes se fijan Acá me faltaría el 0 3 Pero yo casi siempre compro Salteado Porque no hay mucha diferencia Entre uno y otro Y si se fijan Entre el 0 2 y el 0 4 También hay poquita diferencia No es mucha la que hay Este es el 0 5 Que es apenas un poquito Más gruesita que el Que el 0 4 Y tenemos también El 0 6 Hay un 0 0 3 También cuesta encontrarlo Pero existe Ah mira yo no sabía Que había 0 0 3 Yo conocí hasta el 0 0 4 ¿Qué más por acá? Es que me había quedado Abajo con los comentarios Bueno Saludado a todos Los que se fueron Uniendo después Gracias por estar acá Hola Jonathan Hola Mía Me encanta Me encanta Que me estén acompañando Me encanta Que estén por acá Y bueno Este sería La punta 0 6 Que es un poquito Un poquito más gruesa Y la punta más Gruesa Que yo tengo Es la 0 8 La 0 8 Es como La más gruesita Fíjense que diferencia De trazo Pero yo les voy a dar Un pequeño Un pequeño tip Y el Pequeño tip Es que si ustedes Tienen una punta gruesa Si ustedes se fijan Si yo escribo así De forma perpendicular La punta queda gruesa Pero si yo escribo De lado Fíjense si yo trabajo El marcador así Como de costadito Los trazos me salen Un poquito más finitos Bueno Este justo tiene La punta Medias desgastadas Que yo los uso muchos Y tengo muchos Entonces a veces No me fijo bien Cuáles son los que tienen Buena punta Y cuáles no Pero En el fondo Fíjense que ustedes pueden Con una misma punta Según la posición Como lo coloquen Pueden cambiar El trazo Y pueden pasar De un trazo Super fino A un trazo Mucho más grueso Entonces Esos son los que Más o menos Estaríamos usando Bueno ¿Qué les parece Si vamos Al trabajo En sí? Lo que vamos a hacer Es una réplica De este mandala Pero invertido Como acá está En negro Con blanco Sobre negro Acá yo lo voy a hacer Al revés Lo voy a hacer Con negro Sobre blanco Ustedes lo pueden hacer De la forma De la forma Que quieran Así que Bueno Vamos a empezar A hacer algunos Algunos trazos Siempre las partes Más chiquititas Ojalá Hacerla Con Los más finitos Y después Vamos Haciendo trazos Más gruesos Si es que necesitamos Con los marcadores Más Más gorditos ¿Cierto? Yo voy a empezar Con un Vamos a empezar Con un 2 Y para hacer La primera parte Voy a marcar Primero El El círculo Principal Recuerden Sé que siempre Ojalá Cuando ustedes Estén trabajando Siempre vayan Girando la hoja Para que a ustedes Les quede cómodo Otra cosa Súper Súper Importante Cuando ustedes Hagan círculos Las primeras veces No intenten Hacer el círculo Así De un solo trazo Porque les va a costar Muchísimo más Pero si ustedes Van haciendo El trazo Así como De un cuarto De a poquito Les va a salir Quizás Un poco mejor Así que Ese es un Un pequeño Tip Para hacer El círculo Cuando no Cuando no tienen El La experiencia Quizás Y lo primero Que hacemos Es tomar Dos Ustedes se fijan Que acá Tengo Varias Varias Líneas Y yo voy a tomar Dos Para hacer Un pétalo Y con Esas dos Con estos Pequeños Pétalos Nosotros Vamos Haciendo La primera Flor Voy tomando Dos Y hago La primera Flor Si esa va a ser La primera Parte La primera Parte De nuestro De nuestro Mandala Bueno Ayer Carmen En su cuenta Hizo también Unos mandalas Preciosos En la cuenta De Carmen Carter Rivas Ella los Viernes A las 11 De la mañana Hace unos Live Donde hace Un Journal Y hace dibujos Hace mandalas Hace fondos Y ayer justamente Trabajó Mandalas Unos mandalas Que también Quedaron Preciosos Pero bueno Justamente Hablábamos De que No Por mucho Que se haga Lo mismo Cierto Nosotros estamos Haciendo Mandalas Lo importante Es que Cada uno Le pone Su estilo Cada uno Le pone Su impronta Y nunca Va a haber Dos mandalas Un igual a otro Incluso Hecho por la misma Persona Es raro Porque Siempre Uno tiene Esa Tiene esa Cosa personal Que le deja Yo tengo que hacerlo Siempre me ayuda El pulso Sí Tú sabes que Mira La mejor manera De De trabajar El mandala Es hacer Muchos Siempre Es la mejor manera Hacer muchos ¿Por qué? Porque Si tú te fijas Los primeros Siempre van a quedar Como más chuecos Los círculos Te van a quedar Como diferentes Pero Si tú vas haciendo 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 Vas a ir ganando La experiencia Y vas a Soltar un poquito Más la mano O sea Esto que yo hago Lo hago hace mucho tiempo Entonces Es normal que mi cerebro Mi mano Ya esté acostumbrada Pero Es todo Entrenamiento Entonces Ahora lo que voy a hacer A cada pétalo A cada pétalo Voy a hacerle Otro pétalo grande Por ahí A cada uno Le hago Un pétalo grande En hoja negra ¿Con qué lápiz Hacen las líneas De referencia? Las líneas De referencia Igual se hacen Con lápiz Con lápiz Mina Con este tipo De lápiz Tanto en el negro Como en el blanco Y después Simplemente Se borra Tomamos El segundo círculo Yo estoy tomando El segundo círculo Como referencia Para que Mi pétalo Llegue Hasta Hasta ahí Lo hago Llego hasta arriba Y bajo Lo hago Llego hasta arriba Y bajo Una de las cosas Importantes También para hacer Los mandalas Es darse el tiempo Para hacerlo Si nosotros Esto lo hacemos Rápido Es Más complicado Y el mandala Bueno Justamente Tiene Un Un proceso Que no solamente Necesita ser lento Para que nos salga bien Sino que Para que Además Permita sacar Todas las emociones Que nosotros Tenemos que sacar Porque El mandala También sirve Como terapia El lápiz H O B Yo de hecho Tengo un H B Pero Sirve cualquiera Sirve tanto H Como B Si tú vas a usar Un Un H Por ejemplo Trata de De hacerlo Suavecito Porque el H Es un poquito Más duro Y el B Es un poquito Más blando Entonces Como a mi me gustan Las cosas equilibradas Uso un HB Que es como El intermedio Pero en realidad Te sirve cualquiera Lo que tú tienes que ver Es que cuando Hagas estas líneas La hagas Lo más suave Que puedas Para que después Cuando lo borres No tengas que estar Haciendo tanta Tanta presión Entonces Una vez que tenemos La flor Vamos A trabajar Hola No entiendo Por qué dices El Mándala No Yo le digo Mándala Ahora Ojo Hay No sé si son Los hindú Que le dicen Mándala Y está bien dicho Las dos formas Mándala Y Mándala Y hay quienes Dicen La mandala Y hay quienes Dicen El mandala Yo le digo El mandala Y hay quienes Le dicen La mandala Y tanto con la Como con él Están bien dichas Las dos Entonces Ahora en la parte Interna Voy a hacerle Otra flor Que no es una flor Es como Si yo hiciera Los pétalos De la flor Un poquito Más grande Y dos Un poquito Más chiquitos Yo la mandala Si mía Hay muchas personas Que le dicen La mandala Mandala Se puso el acento Por corrección Ah Bueno Pero igual Igual sirvió Para Como para aclarar eso Porque ¿Cuándo fue? La semana pasada Parece que lo Lo escuché Que Hay personas Que Dijeron Que Así como que Toda la vida Toda la vida Habían dicho Mandala Y descubrieron Que se decía Mandala Entonces Lo estuve averiguando Y Si no me equivoco Eran los hindú Que le dicen Mandala Con acento En la En la Y el Y el El Yo lo digo Simplemente Porque Toda la vida Lo conocí como El Siempre Siempre Lo conocí Como El Mandala Después Con los años Veía que Había gente Que le decía La Mandala ¿No? Con Con Femenino Pero Mandala Es una palabra Que no tiene sexo No es femenino No es masculino Es un Un símbolo Y es una práctica Que viene de hace Mucho Mucho tiempo Y no está No está Identificada Pero Bueno Me queda cómodo Decirle El Y si le dices La También está bien Póngale en los comentarios ¿Ustedes le dicen La O el? Leti dice que también Dice Dice el Yo creo que es una cuestión De costumbre ¿No? Bueno Ahí tenemos Nuestra primera Nuestra primera parte Yo podría haber cambiado Por ejemplo La parte interna En vez de hacerla Con el 02 Podría haber puesto El 005 Que es más finito Pero todavía Estoy bien con este Mira también le hice La Mandala Claro Son círculos sagrados Entonces El Sí Yo creo que Claudia Él Vamos con él Él Vamos con él Él Entonces También él Él Ah Somos varias Las de Un mandala Ah Está buena Esa Lili Un mandala Si se fijan Acá Tenemos ya La primera parte Que es El pétalo Y ahora vamos a hacer Las hojitas Que están entre medio Lo pétalo Yo le decimos Él También Sí Lo importante Es que son lindos Que son relajantes Esa es la parte Más importante A ver Vamos a buscar Una 0.4 Voy a usar ahora Ah Otra cosita Que me había olvidado Es que Estos Que son los Estabilo También sirven Este La punta es 0.4 Y lo que tienen estos Es que son Mucho más económicos Para Para comprar Si es que quieren tener Uno Uno para hacer mandalas Son bastante Más económicos Y La El trazo Igual está Está bueno Me había olvidado De mostrarle Este Así que bueno Vamos con la punta Número 4 Para hacer Los pétalos Que están Entre medio Y si se fijan Acá Yo tengo En esta línea Hasta acá Llegué los pétalos Y ahora voy a usar La línea que sigue Que es Esta que está acá Ahora Yo les voy a contar Algo que les va a servir Por ahí De De Tip Si ustedes se fijan Yo estoy pudiendo hacer Este mandala Estoy haciendo una réplica Como yo les decía Rara vez Un mandala Queda igual que otro Porque uno va Soltando La Soltando los trazos Pero que pasa Cuando yo quiero Hacer una réplica En este caso Yo Como les gustó mucho Este Yo dije Se los voy a hacer Para que Para que lo aprendan Entonces Acá Bueno Que lápiz blanco Usaste Yo para este Usé El Jelly El jelly roll Porque tiene punta Más finita Y cuando quiero Punta más gruesa Uso El Este El unival Ahí Esos son Los dos Que más Los que más uso En realidad Entonces El ¿Cómo hago yo Cuando quiero Replicar un Mandala Hago primero Las líneas Y después De las líneas Voy al punto De partida Y empiezo a hacer Los trazos Según donde yo veo El trazo Por ejemplo El primer círculo Está ahí Ahí hago el primer trazo El segundo pétalo Llega hasta ahí Voy hasta ahí ¿Cierto? Entonces La siguiente línea Que voy a hacer Es ahí Que es donde Me llega el máximo Después ahí Y así Yo voy subiendo Según las líneas Por ejemplo Ahí Miren Si se fijan En esa partecita De ahí Yo sé que tengo Que hacer el Trazo Entonces ¿Qué es lo que hago? Mido primero En mi Mandala Original Y después Voy a la hoja Y si se fijan Me coincide Ese es un dato Para cuando quieran Replicar Un Mandala O un Mandala Buenos días Desde Argentina Hola Que la Biblancos Ya está ¿Qué tipo de microfibra Podemos usar? Cualquiera Cualquier tipo de microfibra Lo importante Es que tú Sepas que si tienes Un número muy grande De microfibra Tienes que hacer trazos Por ahí Un poquito más amplios Acá yo voy a usar En esta La 04 Lo que vamos a hacer ahora Es Un pétalo Como si fuese El pétalo De una hoja Y lo vamos a llevar Hasta acá Hasta ese punto Y la idea Es que salga De entremedio De los otros dos Por ejemplo Salimos de acá Y llegamos hasta ahí Y lo mismo Hacia abajo Ok Lo mismo vamos a hacer Vamos girando la hoja De ahí Vamos por acá Y de ahí Por acá Y así Vamos repitiendo Eso es lo bueno que tiene Una vez que nosotros Decidimos El patrón que vamos a hacer Lo repetimos Y lo repetimos Saludos Saludos desde Córdoba Qué lindo Córdoba Acá como les decía antes Estoy con un día Bellísimo Un sol radiante Yo creo que en cualquier momento Ya me termina De De abrir la mesa Si se fijan Ya tengo los primeros Los primeros rayos Por acá Pero bueno Me encanta Desde Chile Muchos cariños ¿Qué parte de Chile? Yo acá también Estoy en Chile Bueno Ayer Ayer los contábamos En la ¿Cómo te mandamos Las mandalas? Ojalá Si Lo subís a tu historia Y me etiquetas Yo lo subo a la mía Lo puedes Me etiquetas Con el arroba Y yo lo mando Y lo subo a las historias Iquique en el norte Ay qué lindo Iquique Amo los médanos Que tiene Iquique Desde Mendoza Vamos Mendoza Chile De Cosoño ¿De qué parte De Chile Leti? Bueno Ahí tenemos El segundo La segunda El segundo Pétalo Y ahora sí Me voy a ir Una punta Más chiquita Ahora vamos A usar La 005 Desde Belgrano Núñez Qué grande Desde La Reina Sí Sí Me acuerdo De ti Eddie Coleman Que ayer Justamente eso Lo contaba Al principio Qué lindo Que es cuando Uno incentiva A los niños A pintar Justamente Estaba contando Eso Esta punta Me parece Que escribe Mejor Sí Así que voy A usar Esta Pero Le sirve Cualquier Chiquitita Cualquier Chiquitita Que tengan Entonces Lo que voy A hacer Ahora es Voy a hacer Una rayita Al medio Que aprovecho Que tengo Esa línea Al medio Que me coincida Que me coincida Un poco Octava región Cerca de Los Ángeles Entonces Hacemos Primero Una línea La podemos Hacer recta O le podemos Dar un poquito De movimiento Si se fijan No necesariamente Tiene que ser Recta Recta Podemos Hacerle Una pequeña Una pequeña Curvatura Desde talca Pasos creativos Muchas gracias Por la aclaración ¿Qué aclaración? ¿Qué aclaró? Pasos creativos Por ahí Ahí estamos Entonces Una vez que Ah no Me falta uno Una vez que Ya tenemos Esa nervadura Del medio Vamos a sacar Algunas rayitas Por ahí Y por ahí Podemos hacer Dos Podemos hacer Tres Podemos hacer Cuatro Yo voy a hacer Dos Pero si ustedes Quieren Pueden rellenarlo Muchísimo más Ah la definición De De Mandala Ahí Me perdí Me perdí esa parte Por eso Les preguntaba Por ahí Por ahí Lo importante Al hacer Un mandala Es que Cuando nosotros Definimos Un patrón O una forma Esa misma Tenemos que hacerla En el siguiente Ahora también Hay algunos Que lo hacen Cruzado Por ejemplo Repito esto acá Esto acá Como con la que Tengo enfrente Que también sirve También es válido Pero si ustedes Lo hacen En forma De De terapia Yo creo que Lo mejor es hacerlo Así Repetir el mismo patrón Las veces que Vayamos el círculo Mariela González Hola me conecté recién Mi profesora Carmen Carter Nos recomendó Seguirte Ay linda Carmen Que linda Que sos Si estamos Nosotros Creemos mucho En el Creemos mucho En el Compartir Creemos mucho En que En que Todo es para todas Que no es necesario Que si uno hace una cosa Nadie más lo haga O que O que sea Pura y exclusivamente Nuestro Yo creo que eso es algo Que es lindo Que Que todos lo entiendan Que no importa que hagamos Lo mismo De hecho yo justamente Estaba contando Que ayer Carmen Hizo unos mandalas Hermosos en su cuenta Unos live Y genial Porque nos ayudan A todas Y Y eso es un poquito Eso es un poquito La idea ¿No? El poder compartir El poder hacer El hacer estos live Yo creo que Le ha ayudado A muchísima gente Y mientras más Seamos Mejor Yo siempre que veo Buenas cuentas Digo Genial Recomendémoslo Jonathan De John Paper También está ahí Tiene unos live Los domingos Que son espectaculares Hacen unos trabajos Geniales De mix media Y siempre Siempre los voy a recomendar Maravillas Taller Marce Marce de Maravillas Taller También hace live También tiene una Una Movida de arcilla Polimérica Donde están con Arcilleras de Chile Y también Hacen unas cosas Maravillosas Y todos los que sean live Es más Las que todavía no hacen Anímense a hacer live Porque Se necesita mucho Sobre todo en estos tiempos Que estamos en cuarentena Que tenemos más tiempo Así que hay que aprovechar Y enseñar Todo lo que sabemos Ahora voy a ir por Este pétalo Que es el que está Como entremedio De las dos hojitas Que ese sería Hasta aquí Lo voy a hacer ahí 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 Y ahí voy a sacar Un pétalo Entremedio De las dos hojas Que el lápiz se usa Estoy usando Micropunta Esto estoy usando Un micropunta En este caso Bueno Número 5 Pero he estado usando Número 4 Número 5 Si es bueno De hashtag Si es bueno Difunde Ah mira No reconocía ese hashtag Hashtag Si es bueno Difunde Lo voy a Lo voy a usar Porque me parece Me parece genial Me parece genial Que compartamos Me parece genial Que todos aprendamos Una de la otra Como yo comentaba El jueves Ah porque Los jueves Empecé a hacer Unos Unos Live Que son como Live medios Medios copuchentos Copuchentos En Chile Significa De chismeríos Donde nos conectamos Donde nos conectamos Un ratito Charlamos un poco De la vida Bueno Estuvimos viendo Un rato Algunas cosas De mi taller Me hicieron Algunas preguntas Y eso es algo Un poco más íntimo Entre nosotras Y bueno Hacemos la conexión Charlamos un rato Y después Y después Eso no No queda guardado Así que bueno Si alguien quiere Acompañar Los días jueves A las 9 de la noche Hacemos el live Del copucheo Así que Ahí bueno Justamente estábamos Hablando de eso De la importancia Del compartir De generar comunidad Que es tan necesario Hoy en día Bueno Ahora que tengo Los Los pétalos Les voy a hacer A cada uno Un círculo En el Un círculo En el medio Y bueno Ese jueves Estábamos hablando Y decíamos Que Es súper Súper importante El El compartir El hacer Comunidad Cada uno Tiene su toque Cada uno Tiene Su impronta Y No hay que ser Egoísta No hay que ser Egoísta Se necesita Aprender Todos aprendemos De todo Siempre Por mucho Por mucho Que sepamos Siempre va a haber Algún detalle Que podamos Aprender del otro Siempre nos nutrimos Mutuamente Por ejemplo El Nos atenemos Con Carmen Esa cosa De los Materiales A veces Que Por ahí Ya pruebo Un material Y yo digo Ay ¿Cómo te resultó? Porque yo justo Tenía ganas De probarlo Y no sé Y no sé Cómo son Y me dice Ah sí Mira Probé Estas Que me gustaron Me resultaron Y para mí Genial Porque también Me ahorra El estar probando Materiales Que no Que no son Buenos Te conocí Y supe De tu taller Ayer A partir del vivo Con Graciela Gómez Ay Qué linda Qué lindo Que estuvo Ese live De ayer Me encantó Es muy simbólico Dibujar esto Las primeras vueltas Se sienten breves Porque son pequeñas Después cuando crece Toma tiempo Para completar Sí Y mientras más tiempo Tome para completar Es muchísimo Más relajante Bueno Ahora voy a volver A una punta A una punta Más chiquita Yo creo que voy a Ir a una 0,2 Yo no podría hacer Todo con la misma punta Chicas Si ustedes no tienen Puntas No se preocupen Háganlo todo Con una misma punta Yo les quiero ir Mostrando así Como distintas Distintas variantes Y se me cayó El que iba a usar Ya lo tengo En la mano Entonces Tengo los dos ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer Este Que es el que está Entre medio De la hojita Ah, pero Miren Me acabo de dar cuenta Que no tengo El Miren Como que Acá Entre medio De esa línea Y de esa línea Me está faltando otra Porque No tuve En consideración O sea Yo marqué Esa Y después Marqué Esta Parece No tuve En consideración Esta que viene ahora Así que aprovecho Y la marco ahora En hoja negra En hoja negra Que utilizas Para marcar El El compás Para marcar La base El esqueleto Uso Lápiz Lápiz Mina Lápiz Grafito Y para hacer La parte Del 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 resalte Uso Lápiz gel Blanco Estoy usando El jelly roll Más que nada Porque es Más Es más Finito Por eso Entonces vamos Con El siguiente Pétalo Ahora sí Con esta línea Ahí Ya puedo Continuar Que sería Hacer Arriba Del De la hojita Voy a hacer Una especie De gota Como voy a hacer Así como Si fuese Una especie De gota Ahí Este ya Es más finito Que el otro Este ya Es un 02 Pero como les dije Antes Pueden usar Cualquiera Les gusta Ver el dibujo No les aburre Ver el El proceso Yo por ahí Soy más ansiosa A veces Debo confesar Que me pasa Que cuando Cuando otro Está haciendo Algún trabajo Como que me gusta Más verlo Así como Más acelerado Para ir Directamente A hacerlo Pero eso es algo Que me pasa A mí No sé Si Si les pasará A ustedes Pero bueno Casualmente El mandal Igual es como Relajante Verlo así Es como Hipnotizante Entonces Ya una vez Que tengo Que tengo Listo eso Vamos a hacer Unos puntitos Yo voy a hacer Eso Porque estoy Como Replicando El que hice En la hoja En la hoja Negra Entonces Ahí Punto grande Punto medio Y punto chiquito Y lo estoy Haciendo Así como Grande Mediano Chiquito Y esto Con la misma Punta Si Eso Igual Me gusta Ver y hacer Si A mí También A mí Como que Pero ¿Saben qué? Yo creo Que es un Problema De ansiedad Porque Enseguida Cuando veo Algo Que me gusta Me queman Las manos Por hacerlo Bueno Me pasa Eso Con los Con los Live Que hace Jonathan De John Paper Que hace unos Live Con unas cosas Que voy a decir Me quiero poner A trabajar Pero Como no tengo Los materiales Preparados No lo No lo hago No lo hago De vaga Porque no No me preparé Los materiales Pero bueno Me encantaría Me encantaría Bueno Y justamente Por la diferencia Horaria Él hace Como a las Seis de la tarde Seis y media Y para nosotros Es la hora Del mediodía Del día domingo Entonces ya Es una hora De almuerzo En familia Entonces yo Mientras estoy Cocinando Lo veo en la cocina Por eso no puedo No puedo estar Trabajando Mientras lo miro Pero Después lo veo En diferido Y me entusiasma Y me dan ganas De hacer Absolutamente Todo Que la pizera blanca Utiliza La pizera blanca Ya lo dije Varias veces Pero bueno Vamos a decirlo Una vez más Uso A veces la Unival Signo Cuando hago trazos gruesos Y la Jelly Roll Cuando hago trazos finitos Ya tenés la tonada chilena Me encanta Sí Yo ya soy más chilena Que el mote con huesillo Estoy hace 16 años acá Entonces Cuando hablo mucho Con argentinos Se me vuelve a pegar El acento Pero después de un rato Ya estoy Nuevamente Con la tonada chilena Tu taller Tu taller es re colorido Es que yo tengo eso Que me encanta Me encanta el color Y como me gusta El color Siempre necesito Tener cosas Que me den energía Bueno Ahí ya tenemos La primera parte Y ahora vamos a hacer Esos que siguen Que son como hojitas Ok Vamos Vamos a hacerla Con una Dos Lo que voy a hacer Es de aquí mismo Voy a sacar Una especie De Como si sacara Una hojita Así al costado Y lo mismo Para acá Ahí Entonces Lo mismo De acá Ahí Mía ¿De qué parte De Argentina Sos? Ahí Hago el pétalo Y lo llevo Hasta la mitad Me gustó Tu espalda De uñas También A mí Las uñas Muchas veces Me encanta Hacer así Como de colores Pero Les confieso Que tengo que Tener Mucha más Paciencia Para pintar Entonces Los colores Brillantes Encuentro Que son así Como Súper rápidos De ponerlo Como que Cubren Bien Se secan Rápido Entonces Vamos haciendo así Los pétalitos Llegamos hasta la mitad Nos devolvemos Llegamos hasta la mitad Y nos devolvemos De Catamarca Uy Tarea pendiente Tengo que conocer Catamarca Quiero conocer Catamarca Quiero conocer La Rioja Quiero conocer Salta Son provincias Son provincias Que tengo Que tengo Pendiente Y no Ve tú De qué parte De qué parte De Argentina A las que están En Argentina Les recuerdo Que a partir Del próximo Sábado Cambiamos de horario O sea No es que ustedes Cambien De horario El horario Lo cambiamos Nosotros Esta noche Retrasamos Una hora De hecho Para los que están En Chile Si no lo sabían Esta noche Se atrasa el reloj Una hora Así que A partir de la próxima Semana Yo voy a estar A las 11 Pero para ustedes Van a ser Las 12 Entonces Ya tenemos Ese Esa parte Del pétalo Y vamos a hacer Ahora Entre medio De esos De esos dos pétalitos Vamos a hacer Otro pétalo más Y lo vamos a hacer Hasta esta línea Que le sigue Hasta esa línea De ahí Y vamos a hacer Algo muy parecido A lo que hicimos Acá abajo Que es hacer Una gota En el medio Que es como Una especie De pétalo Y después Nos vamos Hacia los dos lados Nos vamos Por ahí Y nos vamos Por acá Eso mismo Lo vamos a repetir En toda la vuelta Yo nací en Buenos Aires Y me vine a Catamarca Mira Yo nací en Buenos Aires Y me vine a Chile Los caminos de la vida ¿No? Pero bueno Por suerte Tuve La oportunidad De conocer Varias provincias Y hay provincias Que son Maravillosas Bueno Yo encuentro Que todas las provincias Son Son lindas Todas las regiones Tienen Tienen su encanto Pero bueno Hay algunas Que las tengo Pendientes Que quiero conocer Como les digo Como Salta Como Catamarca La Rioja Entonces Pétalo al medio Y por acá Como si hiciéramos Una flor chiquita Se me terminó La música Voy a decir A mi asistente Que venga a poner Un poquito De música Porque no sé Ni dónde tengo Ni dónde tengo La tablet ¿En qué parte de Chile Estás? En el litoral En el litoral Estoy en el mar Viví en Santiago Muchos Muchos años Y hace Un año Como un año Y dos meses Más o menos Que me vine Justo cuando fue Lo del estallido social Casualmente Nosotros teníamos Preparada La mudanza Y el Diecinueve De octubre Yo estaba Limpiando la casa Para entregarla Y fue bueno Todo lo del estallido social De hecho Nos mudamos En un momento Súper crítico Pero bueno Hicimos el cambio Súper Súper a tiempo Entonces Ya tenemos Esa partecita de ahí Y ahora vamos a hacer El pétalo No Ya logré Ya logré poner la música No les voy a cantar Por ahí Vamos a hacer Ese pétalo Me gusta cantar Igual Un poco Un poco A veces Pero no No les voy a dejar Ese Que locura eso Si lo del estallido social Fue terrible El mundo entero Vivió Vivió la pandemia Pero nosotros Antes de vivir La pandemia Vivimos el estallido social Que no fue menor Entonces Vamos a ir al El pétalo grande Y el pétalo grande Lo voy a hacer Entre medio De estos dos De ahí Hasta acá Más o menos Y el punto En el medio Si Entonces Vamos a hacer así Y Ahí Hace casi dos años Conocí Ushua Y es bellísimo Y también el Calafate Hermoso El extremo sur argentino Si Yo También es una Tarea pendiente He llegado hasta El Bolsón Eso fue lo más Al sur que llegué El Bueno Bariloche El Bolsón Todas esas Esas zonas Que son muy lindas Yo encuentro que La maravilla que tiene Chile y Argentina Que en eso nos parecemos muchísimo Es La calidad de sus paisajes Tiene toda la naturaleza Tiene los bosques húmedos del sur Tiene las zonas áridas desérticas del norte Tiene todos los climas Eso es algo bellísimo Que tenemos que agradecer Siempre Tenemos esa Esa bondad Tenemos el mar cerca De hecho uno no se da cuenta Lo que tiene Hasta que deja de tenerlo O hasta que se da cuenta Que para otros No es lo mismo Por ejemplo Yo me acuerdo Que hablando con una Con una amiga Que es colombiana Conversábamos del tema Del mar Que ella le fascina El mar Y a mí también Y a mí también Me fascina el mar Pero nunca me imaginé Que ella Desde Bogotá Tenía que viajar Casi 24 horas Para poder ir a la playa ¿Se imaginan lo que es eso? Nosotros acá tenemos El mar Bueno yo ahora lo tengo al lado Pero Antes lo tenía Una hora y media Entre el mar De hecho hay zonas Que es más cerca Al mar Venir a Chile Que en el mismo En el mismo Argentina Pero Eso La distancia No todos tienen el mar Y tener la posibilidad De tenerlo Y a veces No lo No lo agradecemos Hola acá estoy Dice Andrea Con ella hablábamos Justamente ese tema Del mar Y nosotros tenemos acá La bendición De tenerlo De tenerlo cerca Ahora Este pétalo Que está acá Vamos a hacer Un Todos petalitos Al Alrededor Y ya nos queda poquito Miren como se nos fue El tiempo Bastante Bastante cortito Se me hizo Se fijan que luego Más o menos Todos del mismo tamaño No los cuento Simplemente los hago Y si trato De ojalá Que me queden Entre medio De esta línea Para que no se me pase Tanto Y ahí voy haciendo Todos los pétalos Alrededor Así que bueno Amo mucho La naturaleza De este lugar Me encanta Me encanta Que tenga tanto Aparte Nosotros como familia Estamos Estamos divididos A la mitad Le gusta el mar Y a la otra mitad Le gusta el lago Y la montaña Entonces Uno tiene la posibilidad Justamente De tener las dos cosas A mi me gusta Me gusta todo Pero si me dan a elegir Yo prefiero Las playas del norte Me gusta El desierto Me gusta lo árido Y a mi esposo Al revés Le gusta la montaña El lago La humedad del sur Así que bueno Hay que dividirse Por eso es que Me gusta tanto Iquique Arica Bueno La serena La serena Es hermoso Y así vamos Haciendo Pétalitos ¿No se están durmiendo Chicas? Trabajo terapéutico Si los hay Si Claro que trabajo Trabajo terapéutico Cuéntenme ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea De lo que les dije De hacer Los live De los jueves Que son las charlas Que no quedan guardadas Que son las charlas Del momento Y los viernes Bueno Los viernes Quiero hacer Charlas Con distintas personas Como hicimos ayer Con Con Graciela Disculpenme Ustedes le damos Un pequeño asusto Doméstico ¿Qué pasó? ¿Se te cortó la luz? Nati Qué maravilla Lo que estás haciendo Es relajante Bueno Tú más que nadie Lo debe Lo debe saber Tú eres psicóloga Así que Si tienes algún dato Para darnos De los mandalas Adelante Te escuchamos Porque Tú bueno Haces Haces letras Vayan a seguir Las chicas Terapia En colores Ella hace también Todavía no hace live Yo creo que Está esperando Que le digamos Haz live Porque vos tenés Talento Dale Hace live Porque Se necesita Se necesita Mientras más live Haya mejor Mientras más Podamos aprender mejor Así que Te incito A que hagas A que hagas Tus Tus Slides No Si 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 Queda Queda guardado Así que No te No te preocupes Lo ves más tarde Así que Seguimos Entonces Con Los pétalos Por acá Entonces Tenemos esa vuelta Hasta ahí Y si se fijan Estamos ya Casi terminando Porque ahora Nos queda Este último Esta última hojita Que esta última hojita La vamos a hacer Hasta La línea Final Que sería Esa de ahí Y más o menos Más o menos Y tampoco Esto tampoco Tiene que ser Algo matemático Si ustedes ven Que una les queda Más grande Una les queda Más chica No importa Da lo mismo Lo que importa es El proceso Que eso es algo Que quiero que lo tengamos Clarísimo De hecho En la semana Lo había Lo había posteado Porque me pareció Que a veces Hay que recalcar Esas cositas ¿No? Que El camino Es la meta No importa Cuál es tu objetivo No importa Hacia dónde Hacia dónde Vayas Aprende a disfrutar El proceso Quizás este mandala No tenga No tenga Tenga el final Que tú quieres Pero El proceso Lo vas a disfrutar Lo vas a Lo vas a aprovechar Después tú me tengo Que poner a hacer tarea Hoy Hoy sábado Hacer tarea Qué flojera Bueno mira Te digo exactamente Lo mismo Lo mismo Lo mismo Que le digo A mi hija Mientras más rápido Hagas la tarea Más rápido Vas a quedar libre Entonces ponete las pilas Hacela rápida Y ya después Quedas libre Para dibujar Para hacer tus mandalas Para hacer tus letras Eso es lo que importa El proceso Yo creo que sí Para mí es la parte Más importante Porque en el proceso Uno va sacando Lo que tiene adentro Es como Yo les decía El sábado pasado Que no importa El material Que se use Lo que importa Es la libertad creativa El dejar salir Esa energía Que todos tenemos Adentro Y a veces Va a ser con colores Alegres A veces va a ser Con colores Tristes Y no es que algo Este bien O este mal Es una expresión Del ser interno Y si por ejemplo Lo hacemos Con colores oscuros Y estamos sacando Cosas de un mal día Genial ¿Por qué? Porque lo sacaste Y no te lo quedaste Adentro Similar a la meditación Si mi mamá Me dice lo mismo Es que A mí me pasa también Que no tengo que hacer Tareas del colegio Pero una vez Tiene que hacer Tareas de la casa Que no tiene ganas De hacerla Entonces yo lo que hago Digo bueno Me pongo rápido Lo hago y lo termino Así ya más rápido Me puedo poner A hacer mis cosas Fíjate que yo he hecho Mandalas Pero solo pulso Para tranquilizarme Igual así practico Para mis demás dibujos Genial Genial El El mandala No siempre tiene que ser Perfecto O sea yo les estoy Acá enseñando Con una guía Pero Ustedes lo pueden hacer A mano A mano alzada Y van Practicando Y van desarrollando También Los trazos Para dibujo Bueno ahora Que ya tengo Los pétalos Vamos a hacer Lo mismo que hicimos En estas hojitas De acá Que le vamos a hacer Como la línea Del medio Nuevamente les digo No tiene por qué Ser algo recto De hecho le voy a hacer Una pequeña curva Y el mandala Tiene dos procesos Que son muy buenos Que es tanto El dibujarlo Como el pintarlo Pero por ejemplo Quien no tiene Quien no tiene ganas De De dibujarlo Simplemente Lo imprime Y lo pinta O se compra Un libro De mandalas Hay muchos Libros De mandalas Para pintar Y también sirve También es parte Del proceso No es solamente El dibujarlo También el pintarlo A veces uno Lo dibuja Y dice Ok Me quedo ahí Con el dibujo Y está bien Y sacaste Tu proceso creativo Te relajaste Un rato Dibujando Tus plumones Son Copic No No uso No uso copic No uso copic Porque Como no hago Un estilo de dibujo Que amerite Tener los copic No No lo hago Cuando tengo ganas De hacer algo con copic Se lo robo a mi hija Un rato Y lo hago Pero casi nunca Los uso Uso más Estos Los chinos Que encuentro Que igual me dan Un buen Un buen efecto Ahora Cuando quiero hacer Caras Por ejemplo Cuando quiero hacer Rostros Ya uso Unos más profesionales Incluso que los Que los copic Que son Estos Que estos son Marcadores Que usan Las personas Que hacen Comic Profesionales Usan estos Que son más Profesionales Que los copic Pero eso Lo hago Solo para Para los rostros A mi me gusta Mucho dibujar Dibujar Rostros Entonces aprovecho Y uso Esos Vivian Ay Que lindo Y ahí Vamos Con los Últimos Petalitos Podemos Dejar Esos Grandes O También Le podemos Agregar Más Chiquititos En el Medio Y hacer Muchas Más Rayitas Pero son Varios Ejercicios Que se Pueden Hacer Y uno Le va Agregando Alrededor Yo Podría Seguir Podría Ampliarlo Mucho Más Hasta Llegar Casi Al Final De La Hoja Pero Bueno La Misión De Hoy Era Replicar Este Que teníamos Por Acá Yo Lo puedo Ahora Borrar Y Mostrarle Bueno Si se Fijan Quedó Bastante Bastante Parecido Y eso Es Porque Yo Cuando hice El Círculo Me fui Guiando Y hice Como La misma Distancia Entre un Círculo Y Otro Pero bueno Todo esto Es Genial Ustedes Pueden Hacerle Más Formitas Menos Formitas Como les Digo Vayan A la Cuenta De Carmen Que Ayer Hizo Otro Entonces Pueden Complementar Entre Uno Y Otro Pasé Por la Etapa De Pintario Ahora tengo Muchas ganas De empezar A diseñar Las Mandalas Me Encantan Estos Vivos Y van A Quilmes Quilmes Aguante Quilmes Genial A veces Hay momentos En que Gusta Pintar A veces Hay momentos En que Gusta Dibujar Vos Sabes que Bueno A los chicos Les pasa Mucho Eso También Que Hay veces Que Prefieren Ponerse A dibujar Sus Diseños Hay veces Que Simplemente Quieren Quieren Pintarlos Y Son Etapas Son Etapas La Mandala Genial Genial Porque Uno Tiene que ir Buscando Las Formitas Que A uno Más Le Acomoden Que A uno Más Le Les Guste En teoría Mientras Más Seca Está La Tinta De Abajo Mejor Pero Bueno Yo Lo voy A borrar Ahora Para que Veamos El Resultado Final Ya se Pueden Enseñar Un Montón De Tip Bueno Que Genial Que Les Sirva Todo Lo Pueda Entregar Bienvenido Sea Si tienen Ganas De Pintarlos En el Que Hicimos El Sábado Pasado Ya vimos Un Poquito De Color Pero Bueno Esto Ustedes Lo Pueden Pintar Con Lo Que Quieran Lo Pueden Pintar Con Marcadores Con Lápices De Colores Con Acuarela Y Ahí Vamos Borrando Bueno Yo No Voy A Borrar Más Porque Lo Más Probable Es Que Después Lo Recorte Y Lo Pegue En Algún Lado Me Gusta Como Ir Recortando Y Pegando Así Que Esto Es El Proceso De Hacer Un Mandala Esta Es La La Forma De Trabajarlo Pero Pero Bueno Hasta Acá Llegamos Con Lo Que Es Los Corchitizos Acostados Aún No Los Logra Es Práctica Es Práctica André Todo Lo Que Estamos Haciendo Es Práctica Es Práctica El dibujarlo Es Práctica El Pintarlo Pero Como Como Decía Carla El Proceso En el Fondo Es Es Lo Importante Es El Final Lo Importante Es El Hoy El Ahora Lo Que Estamos Haciendo Lo Que Estamos Lo Que Estamos Disfrutando Así Que Bueno Me Agrada Mucho Que Hayan Estado Acá Que Hayan Hecho El Mandala Yo Sé Que Algunas Lo Hicieron A La Par Otras Lo Van Hacer Después Pero Les Quiero Contar Algo Que Vamos Hacer El Próximo Sábado Y Como Quiero Mostrarle Algo De Los Materiales Que Vamos A Usar Voy A Aprovechar Que Tengo La Cámara Que Tengo La Cámara Acá Y Se Los Voy A Mostrar Por Si Quieren Acompañarme El Próximo Sábado Me Preguntaron Si Vamos A Hacer Letras Y Después Vamos A Volver A Hacer Más Letras Vamos A Vamos Relajando Como Vamos Viendo Las Partes Bonitas De La Vida Y El Otro Sábado Que Tasi Hacemos La Parte 3 Bueno Mira Yo Te voy A Mostrar Lo Que Vamos A Trabajar Y Tú Me Dices Si Te Quedas Con La Parte 3 De Los Mandalas O Si Hacemos Lo Que Vamos A Trabajar Alguien A Ver Les Un Minuto Para Que Ustedes Me Digan Si Se Imaginan Que Es Lo Que Viene El Próximo Sábado A Ver Si 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 Me Conocen Un Poquito Yo Sé Que Hay Alguien Ahí Que Seguramente Va A Acertar Pero Bueno Acá Estoy Sacando Los Materiales Para Mostrarles Un Poquito Lo Vamos A Usar Pero Ya Vamos A Sacar Los Pinceles Yo Hago Cualquier Cosa Bueno No Me Imagino Pizza No Pizza No Ya Hago Muchas Pizza Las Pizza Me Las Como No Las Hago No Voy A Hacer Tutoriales De Pizza Bueno Para Los Que No Saben Yo Tengo Una Tengo Una Pizzería Entonces Por Eso Me Por Eso Me Molesta Mi Idea Mi Idea Bueno Les Voy A Mostrar Y Si No Les Gusta Orgones Dime Tu Nombre Orgones Y Terapia Dime Tu Nombre Es Que Orgones Y Terapia Fue La Primera En Acertar Algo Con Acuarela Obviamente Se Viene Mari Acertaste Se Viene La Acuarela Vamos A Hacer Algo En Acuarela Así Que Les Quiero Mostrar Las Opciones Que Tenemos Para Para Trabajar Hay Chicas Que Están En El En El Área De De Las Manualidades Del Arte Que Pintan Hay Otras Que No Que Yo Sé Que Apenas Están Con Una Libreta Y Un Cuaderno Pero Bueno Yo Les Quiero Mostrar Un Par De Opciones Que Tienen Para Arrancar Así Que Les Muestro Miren Estas Son Acuarelas Básicas Que Son Las Acuarelas Escolares Que Cuando Van Al Supermercado A Hacer La Compra De La Semana Pueden Aprovechar Y Comprarse Una Una Cajita De Estas Son Muy Baratas Valen Alrededor De No Más De Dos Dólares Una Una Cajita De Esta Se Lo Doy En Precio Dólares Para Que Podamos Unificar Más o menos Los Precios Yo Te Haciendo Sobre Nylon Con Las Firas El Agua Y Creamos Con Mis alumnos Ay Que Lindo Que Lindo Mándame Fotitos Estas Son Las Básicas Las Básicas Las Escolares Que Para Empezar Bueno Se Pueden Se Pueden Usar Si Es Super 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 Importante Que Cuando Trabajemos Acuarela Trabajemos Con Algún Papel Para Acuarela Voy a subir Un poquito La Cámara Así Podemos Ver Mejor Ahí Ahí Está Este Papel De Acuarela Es El Más Malo Que He Probado En Mi Vida Es Un Blog De Acuarela Que Compré En Los Chinos Porque Yo Cuando Los Chinos Tienen Materiales De Arte Siempre Los Pruebo Porque A Resulta Que Tienen Unas Cosas Espectaculares Y A veces No Tanto Bueno Estas Son De Las Que No Tanto De hecho Son Muy Malas Pero Así como Son Muy malas Son Muy Muy Económicas Y Para Arrancar Si es Que No Tienen Otra Bueno Genial Pueden Usar Una Una De Todo Entonces Ojalá Alguno Que Que Pueda Más O Menos Empezar A Soportar El Papel Es Que Tiene Solo 190 Grado De Papel Si Pero Este Siene 190 Gramos Y Yo Ahora Te voy a Mostrar Otro De 190 Y Cambia Muchísimo Entonces Este Sería Como El Set Inicial Si Es Que No Tenemos Nada Esto Nos Va A Salir 4 5 Dólares Y Podemos Arrancar Si Esa Sería Como La Primera La Primera Idea Y Después Bueno Ya Tenemos Hay De Distintos Distintas Marcas No Cuál Sería Gramaje Adecuado Mira Es Que El Papel No Depende Solo Del Gramaje Porque Acá Yo Les Mostrar Esta Por Ejemplo Es De La Marca Fabriano Que Esta Es Dentro De Todo Es Una Económica O O sea Dentro De Dentro De Las Buenas Es Una Económica Porque Hay Otras Que Son Muchísimos Más Profesionales Bueno Están También Las Canzon De Acuarela Y Está La Canzon Línea Profesional Papel De Bloque Ocupa A los Niños En El Cole Bueno Si No Tienes Otra Para Arrancar Arranca Con Eso No Hay Problema Si Se Te Va a Arrugar Un Poco Pero Puedes Arrancar Con Eso Entonces El Papel Es Súper Importante Este Ya Es Fíjense Que Es Más Blanco Tiene Otra Textura Y A pesar De Tener El Mismo Gramaje Que Este También Es Un Gramaje 200 Es Muchísimo Más Más Firme Y Al Ser Mucho Más Firme Tiene Mucha Más Capacidad De Absorber El Agua De Mientras Más Algodón Tiene El Papel Es Mejor De Si Ustedes Ven Esto Es 100% En base De Algodón Entonces Son Papeles Buenos Para La Acuarela Pero Esto Si La Canzone Es Genial Yo También Tengo Tengo Varios Blocks De Canzone Pero Esos Ya Son Como Un Poquito Más Profesionales Entonces Para Empezar Con Esto Estamos Bien Este Es De De 200 De 200 Gramos Eso De 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 Lo Que Es La Las Acuarelas Ojalá No Menos En Realidad No Menos De 200 Gramos Sería Como El Mínimo De 300 Gramos Son Geniales Y Bueno Después Las Que Le Siguen O sea Las Pastillas O sea Perdón Las Acuarelas Pueden Ser En Pastillas Alguien Ahí Puso Por Ahí De Las Pentel Bueno Las Pentel Yo Las Compré Compré El set De 24 No Las Estreno Así Que Ahí Podemos Chequearlas Juntas Estas Son En Tubito Si El Tubo También No Si Tengo Por Acá De Déjenme Abrir Porque Tengo Mi Cajón De Acuarela Donde Tengo También Unas Chinas Porque Como Yo Le Digo Siempre Pruebo Todo Siempre Pruebo Todo Justamente Para Ver Si Si Trabajamos Con 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 Los Chicos O No Ah Miren Justo Encontré Acá Estas Son En Tubito Y Estas Son De Los Chinos Son Muy Muy Baratas De hecho Está Con El Preso Vale 1400 Pesos Chilenos Chicas No Argentinos Estamos Hablando De Dos Dólares Dos Dólares Vale Esta Cajita Y Son En Tubito Entonces Si No Tienen Estas Escolares En Pastilla Estas Chinas Igual También Para Empezar Están Están Buenas La Giotto También La Marca Giotto También Es Buena Estas Son Tubito Y Vamos A Probarlas Yo Todavía No Las Probe Pero Las Voy A Probar Y Después Ya Podemos Ir A Las Más Profesionales Yo Uso Mucho Estas Que Vamos Vamos Usar De Todo Un Poco Vamos A Hacer Pruebas Con Las Escolares Vamos A Hacer Pruebas A 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 11 Pero Para Argentina Van A 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 pueden ser más grande más chicos pero yo si tienen uno solo les recomiendo entre un 8 y un 10 más o menos bueno este es un 10 entre un 8 y un 10 para empezar está están bastante bastante buenas así que eso tengan dos vasitos con agua y un pañito así como un trapito con el que uno limpia los pinceles con eso para empezar vamos a estar bastante bastante bien así que eso vamos a usar el próximo sábado que bueno que le que les guste la idea de acuarela o no que me dices mía hacemos acuarela no hacemos acuarela voy a voy a cambiar la cámara los chinos a veces tienen unos pinceles que sorprenden voy a hacer un cambio de cámara creo que ya les mostré los que le tienes que mostrar los materiales y me faltó que si tienen una de estas también genial una paleta para hacer cambio de colores también pueden ser pinceles con depósito de agua esto también sirve lo que pasa que las técnicas que les voy a enseñar van mejor con este tipo de pincel pero bueno si no tienen esto hacemos con pincel de agua con lo que tenga chicas te saben que nos vamos arreglando con lo que hay vamos a hacer les gusta la acuarela si perfecto y la acuarela también la acuarela da para para mucho pero eso estoy tratando mira yo estoy tratando de elegir técnicas que vayan acorde a los que yo les quiero como mostrar y enseñar como técnicas de relajación técnicas que nos ayuden a ir aprendiendo a ir aprendiendo cómo manejar ciertas ciertas emociones no qué tipo de hoja es esa a qué hoja te refieres las hojas que vamos a usar son las de estas la que tengan ya pueden usar de las económicas de las que son un poquito más profesionales pero que sea papel si es papel de acuarela mejor si no es papel de acuarela traten que sea uno que sea más grueso y si no por último para practicar la idea de esto es practicar la idea de esto es encontrar esa relajación a través de los materiales de arte y que aprendamos distintas herramientas no sólo de de las manos sino también de nuestra mente de nuestro corazón de ver cómo nosotros podemos ir activando no activando el bienestar siempre hay algo lindo para hacer siempre hay un hobby que podemos aprender es que yo no tengo ninguna si no tienes ninguna usa una hoja blanca para practicar o mira por última el vídeo yo les digo no se preocupen si no tiene los materiales bueno vean cómo se hace si a ustedes realmente les interesa si usted dice a qué si quiero hacerlo bueno procuran tener los materiales pero primero vean si les gusta y si les gusta procuren tener los materiales sí porque a veces no siempre se tiene todo y si no lo haces con marcadores si no sigues el ritmo con un marcador y una hoja así bueno la acuarela a mí me encanta como pueden ver tengo tengo todo lo que es acuarela me gusta la pintura me gusta todo que no me gusta y la idea es un poquito esa vamos a ir relacionando este este mandala que hice que hice hoy yo creo que lo voy a no sé si lo voy a pintar o no lo voy a pintar pero algo voy a hacer con él para agregarlo en en nuestro diario recuerden que pueden ver las páginas anteriores del diario en el en el feed no en el instagram tv pueden ver todo lo anterior así que bueno espero que les haya que les haya gustado las espero el próximo sábado a las 11 horas chilena 12 horas argentinas en otros países no sé tendría que averiguar pero bueno así que las espero con acuarela el próximo sábado muchas gracias por haber estado ahí las espero la próxima semana también el yo pinto hasta el cartón de los series genial buena buena idea si no tienes hoja de acuarela agarra un cartón de cereal por la parte interna y ahí lo lo pintamos el jueves vamos a hacer una conexión así como esas esas íntimas donde conversamos un rato esa no queda guardada y el viernes voy a tener alguna charla que se las voy a ir informando así que muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en la próxima chau chau chau